Vamos a ver este momento, llegó a TN y la gente, el emocionante momento en que Iker, que tiene cuatro años, escucha por primera vez. Ahí vemos la nota, pero yo quiero compartir con ustedes el video que llegó a TN y la gente, a ver si lo tenemos. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste? Ah, escucho lo que dice. Ah, está poniendo canillas. Ah, qué cara. ¡Ay, se ríe! Dale. Les voy contando a esta lista que lo vemos, y al lado está Miguel Ángel, que es el abuelo, porque es con el único con el que se queda más tiempo que Tito, Iker. Mi amor. Ah, mirá vos. Y ahí lo vemos, bueno, que ahí está la fonaudióloga, que es Micaela Brandon, que hicimos una nota también con ella en tn.com.ar, y con la jefa del servicio de torrino y la lingología del Hospital de Molvinas Argentinas, que en el medio de la pandemia decidieron operarlo para no perder más tiempo. Porque Iker necesitaba escuchar para poder relacionarse con otros chicos, porque no hablaba lengua de señas, y hablamos con los papás, con Verónica y con Nahuel, y también con los médicos de ese hospital, que se tomaron, por supuesto, con mucha responsabilidad del hecho de tener que operarlo en medio de la pandemia, pero que sabían que era urgente para que él pudiera empezar con la reabilitación. ¡Sani! Con los papás, con los médicos, todo eso está en tn.com.ar. ¿Sani, tuvieron que hacer un implante coclear? Hicieron un implante coclear, sí, porque él nació con hipoacusia, y hace dos años intentaron con unos audífonos ver si funcionaban, pero no, bueno, él era candidato para este implante coclear, así que hace un mes fue la operación, una cirugía muy compleja, porque estamos hablando, ¿no?, de un órgano muy chiquito y muy sensible, y esta semana, el 27, fue que pusieron en funcionamiento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, nos encantó. ¿Cómo? ¡Re emocionante! Nos encantó, siempre es lindo, porque es lo genuino, ¿no?, cuando uno atrapa, generalmente ahora con los teléfonos los papás pueden atrapar estos momentos tan maravillosos y compartirlos, la verdad que es más que emocionante. Bueno, la mamá nos contaba, que lo pueden ver en la nota, claro, cuando terminaron estos estudios y estos análisis para ver cómo era, si respondió o no la operación del implante, ella lo miró, se agachó y le dijo, Iker, soy mamá, te amo. Una frase que dice que durante cuatro años ella quería que él pudiera escuchar, así que es una nota súper linda para que compartan este domingo, entren, se informen y compartan también estas noticias que están en tn.com.a. Gracias, Shani.